Gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Reconocemos la urgencia para legislar en favor de nuestros adolescentes. Pues son muchos quienes antes de los 18 años trabajan, tienen responsabilidades familiares y entre otros rubros tienen un comportamiento de adultos en obligaciones sin el equilibrio correspondiente en sus derechos. Y de ahí nuestra posición a favor de esta propuesta. No obstante, este planteamiento nos hace reflexionar si estamos atendiendo en su integridad el régimen especial al que nos sujeta el marco jurídico mexicano en el trato privilegiado a favor de nuestros adolescentes. Permítanme explicarme. El Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo intergubernamental enfocado a la construcción de normas y medidas para hacer efectivo el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y la regulación integral para la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita. Esto lo menciono porque con la reforma aislada que analizamos, estamos abriendo una puerta sin contrapesos para que nuestros adolescentes pudieran ser caldo de cultivo de la delincuencia organizada. Ahora, soy concreta, pensemos en un joven de 15, 16 o 17 años que como titular de una cuenta de cheques deposita un millón de pesos en esa cuenta que no tendrá supervisión ni participación de algún tutor. ¿Cómo puede explicar ese joven el ingreso? Sus padres no podrían saberlo. Los bancos carecerían de reglas para reportar y explicar esas operaciones. ¿Queremos estos escenarios para nuestros adolescentes? Ahora pensemos en el derecho penal, en el que nosotros sabemos que los menores de 18 años no pueden ser procesados como adultos. ¿No creen que eso eleva el riesgo para que sean blancos de la delincuencia? Pensemos que para abrir una cuenta el banco requiere una identificación oficial. ¿Pueden nuestros adolescentes tenerla? Ahora, sabemos que la credencial de lector se obtiene hasta los 18 años. La licencia de conducir también. El pasaporte es un documento que además de ser de difícil acceso, requiere de autorización de los adultos. ¿Con qué instrumento podría el banco cubrir los protocolos de sistemas bancarios? Recordemos también que la regulación proteccionista de nuestros adolescentes tiene reglas especiales en el sistema de salud para la compra y consumo de alcohol y tabaco, también para las prescripciones médicas civiles en cuanto a emancipación, entre otras. Con estos ejemplos, pretendemos en el PRI poner a su consideración una reserva a la reforma en análisis, pues en el reconocimiento de derechos deben atenderse también las obligaciones y el régimen especial de protección que debe prevalecer para las y los adolescentes. Por estas razones, la propuesta es agregar un transitorio para que el Congreso de la Unión se comprometa a tener en un plazo máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, una adecuación integral en las distintas normas que involucran a la población entre 15 y 17 años. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el Código Penal Federal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley de Salud y cualquiera otra que sume al ámbito de protección de tan importante segmento de población. Los derechos van acompañados de protección y de obligaciones. Eso sería todo. Gracias.